El ayuntamiento del municipio de San Juan de la Maguana empieza el proceso de reubicación del chequeo militar Los Mangos en la entrada de los córbanos San Juan de la Maguana. José Alcantara Jochi. Bueno, visto esta guardia y la alcaldesa aquí, pero ¿qué es lo que está pasando aquí, mi alcaldesa? No, estamos trabajando para la reubicación del chequeo y claro, hay gente que va como siempre, mire aquí, atiéndeme, tomándose las áreas que son ajenas, que son del pueblo y la estamos retomando, sobre todo que ya le... O sea, esta área aquí que presentamos corresponde... Es una parte de ellas, sí, pero además, ustedes saben que toda esta área ya está declarada como parque y que a todo el que vive por aquí va a ser desalojado o reubicado. Entonces, como vamos a tener que crear un retorno aquí atrás, entonces esa es el área para el retorno. La alcaldesa, la reubicación del chequeo, usted dice del chequeo que está en el córbanos, en la entrada de los córbanos. Entrada de los córbanos, ¿por dónde? ¿Esta zona es más amplia? Sí, pero hay que tener que haber, porque a veces uno quiere una zona muy amplia, pero hay que saber que mientras más amplitud a veces hay mucho menos control. Y un control siempre va a ser un control. Por eso lo vamos a tener, el verdadero control lo vamos a tener allá arriba, donde la calle es estrecha porque tiene dos carriles, cuatro carriles, a diferencia de aquel lado que solamente tiene dos carriles. Pero lo vamos a tener con militares de un lado y del otro, chequeando. El chequeo rápido va ante la mano del lado izquierdo y el chequeo más complicado, entonces va del lado derecho. Y cuando haya vehículos grandes que haya que requisar completos, entonces entrarán a esta zona de requisamiento que quedará en la parte de atrás donde habrá un retorno. ¿Pero el ejército estuvo de acuerdo con esta reubicación? Claro, primero estuvimos de acuerdo todos, el ejército, la gobernación, la sociedad civil, creo que la junta de vecinos también, todo el mundo está de acuerdo. Primero, el que tenemos una realidad y es que lo de allí es insoportable. Y segundo, que esta es una opción que no solamente, esta cumple doble función aquí en la Mesopotamia, no solamente es más amplio, sino que nos va a permitir controlar el acceso, entrada y salida a este lugar de la Mesopotamia, que ustedes saben que dentro de poco ya terminarán de reubicar las personas que están ahí, creo que son unas 42 comillas. O sea, me gustó una parte también reubicados, los residentes que aún quedan aquí en la Mesopotamia. Y también, una cosa importante, para que no tengan la Mesopotamia de vertedero, vamos a tener cámaras prácticamente ocultas y van a estar conectadas con una red. Después que no se molesten cuando sus imágenes, sus carros, sus placas, porque tiene un lector de placas y de todo, salgan en los medios. Por eso yo les pido, por favor, a la ciudadanía que colaboren en lo que está pasando. Yo sé que, aunque se quejen, hay mucha comida. Yo lo sé por la basura. Antes de un camión, hacía una ruta. Ahora tienen que hacer dos rutas en el mismo lugar. Alcaldesa Janoi Sánchez, la alcaldesa del pueblo, la idea de la reubicación del chequeo militar en la entrada de los córbanos, ¿de quién ha sido? Bueno, nosotros presentamos en principio la idea de reubicarlo ahí en el cepillo, haciendo lo mismo prácticamente un poco más cerca del otro. Pero ahí, no me recuerdo porque no estuve en esa reunión, hay otras personas que entendieron que aquí era mejor y yo inmediatamente me dieron eso. Dije, aprobado. ¿Por qué? Porque aquí hacemos dos cosas. Aquí tenemos el chequeo con un espacio, pero también tenemos un control para el barrio de la Mesopotamia. Pensando no solamente en la Mesopotamia que tenemos hoy, sino en la maravillosa Mesopotamia que tendremos mañana. Hay un proyecto maravilloso con un corredor que viene desde la presa de Sabaneta hasta prácticamente la cloaca. Es una cosa muy interesante. Bueno, muchas gracias. El parque, el área del parque, parque, que es el área de la Mesopotamia adentro. Por ejemplo, tú tienes donde estaba la iglesia católica, va a ser un lugar, una escuela de capacitación. Hay muchas edificaciones ahí que las vamos a reutilizar dándole otro sentido. Usted sabe que yo tengo una pregunta para usted. San Juan la ha denominado como la alcaldesa del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree eso? Bueno, primero ellos me han confirmado que es así porque me han reelegido por un cuarto periodo y no es fácil. Sobre todo un cuarto periodo consecutivo. Y yo creo que es el trabajo, el trabajo en equipo, gente maravillosa que gana poco, igual que yo, pero gente maravillosa que se entrega y que lo hace como a mí. Creo que el líder siempre debe mandar la señal. Y la señal que hemos dado siempre es de trabajo, entusiasmo y transparencia. Y él es la que me duele.